¿No te da nada por la última temporada? Alguien se quiere coger Lucio No Lucio no se llevarlo Lucio no hace falta saber, coges y disparas ahí a voleo ¿Curas? Alguna hada ¿Verdad para lo que quita? Ya, no te creas, yo lo he matado Si, si, a mi me ha matado Lucio, dos veces Pasa que hay que... Como van tan despacio las balas tienes que apuntar a donde crees que va a estar Pero el truco es Entrarte en los tanques que son grandes Y aunque no nos mate mucho que tiene mucha vida Por lo menos... Las quitando Las quitando y haces... Algo a la muerte Pero no intentes, con el Lucio no intentes darle a un game O una... O algo pequeñito porque... Imposible Yo vi como un Lucio mataba a unas reyes Si... Este es un Lucio también Me puede dar eh Si... Si... Si es una velocidad y... Si... Si es que se acercas por las paledes Es... Es una puta que imposible matar Pira nos lo de correr Lucio Ya te cambia esa curación. Hay una señora, el entiendo. Hola, bollera. Ah, le ha creado una tira de vida. El soldado está a un funcionaje de vida. Venga, tío. Ah, ellos no tienen luz, tío. Sí, sí, sí. Ah, ah. Ah, ah. ¿Dónde vas, vaquero? Ah. Otra vez he dado. Buah, otra vez he dado. Me voy a coger nada. Espera, no vaya solo. Ah, merci. Estoy a dos de vida. Venga. Voy a base, ¿vale? Sí, sí, voy a base, acabo antes. Son 500 de vida, tío. Esto es para subirlo. Joder, tío. Uy, cúlame. Te aguanto, el tanque. Sí, tanque, sí. He regresado. Estáis en un grave problema. Me voy, señorías. Vale, soldado y Hanzo están en su spawn, eh. He tirado ya la ulti. Vale, tiro ulti. Hay que empezar a entrar, eh. Algo. Oh, puta. Vale, entrad, entrad ahora. Cuidado. Hostia. Joder. No. En serio? Mira, tío. No. Cuidado con el vaquero, cuidado con el vaquero. Los héroes nunca mueren. Llega ahí, hijo de puta. Ahí va. Mira que ha avisado, tío. Yo es que he resucitado ahí. O sea, no es que... He decidido resucitar y morir. No, 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 no. Es que va a ser la jugada, lo sabéis. No, no, no. No, 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 no. ¿Veis? ¿Por qué no...? Venga, hombre, tío. Venga, hombre, tío. Vale. La delucio no se vale. ¡Bailad conmigo! ¡No sé, oye! ¡Post! ¡Puta, pula! ¡Pandodo! Ya, lo has hecho retroceder. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Quita detrás! ¡Mercy! ¡Aaah! ¡Uff! ¡Está perdida! Primera ronda perdida. Pues está al 92, ¿no? ¿Qué pasó? Puntuación Z, A1 ¡No! Están matando un poquito. Es cool, tío. Es que el mono... El mono muere muy mal. No, pues que me cojo. No sé, algo que sepa usar. Pues ala, Hanzo. Coño, algo que sepa usar. O sea... Es que... Vale, pues... Tanque... vale. Venga, va. Yo creo que sí. ¿Dónde sube? What? Derecha. Hanzo. Otro menos. Venga, hombre. Me ha devuelto la bomba también. Está bueno. Está mucho, eh. ¡Hulas! Puto Genji, tío. ¡Hulas! oscuros, oscuros está detrás cuidado el Hanza arriba detrás tuya no, no hay nadie pero di nombre cabrón llevo un rato mirando para atrás estoy justo detrás de la Mercy y no se da la vuelta curame Mercy cabrón que hace puta Hanza ahí, matadlo a la derecha hay un vaquero oh, venga tío se ha comido mi trampa no, venga le he dado tío no me jodas madre mía venga hombre RIPERES estaba muerto oye no ir de no en uno no ir de no en uno espera un poco a ver no ir de no en uno no ir de no en uno espera un poco cuidado cuidado a la izquierda vale ya no hay Hanza a la derecha han matado de negro macho Hanza tengo ulti eh voy a ver voy a ver si me acuerdo por su falda uuuhh el dragón ¿está la bien? no estoy muerto, cuidado que mal, que mal, que mal no se muere, no se muere tío ¿tenemos healer? si nada, nada, nada paquera de derecha hay a todo fu** 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 que la francesa esa tío aguanta lo que no es así la voy a dar no se muere un poco tío oye, me voy a quitar el healer eh cogete al encio o lo cojo yo si quieres si solo quita bueno solamente solo doble no se muere pues tiro ulti y me cambio el healer no déjalo, me cambio y yo me llevamos dos vale el tío le he dado eh tío no se muere no voto ah tío ulti joder joder hay que entrar hay que entrar hay que entrar hay que entrar no se muere no puedo moverme tío no puedo moverme tío nada se acabo es que esa ulti madre mía como te he pedido voy a ir a mocheta eh, sabe usarlo muy bien jugad a destacar esta ultima es que nos ha pillado ya todo si se ha rachado de 10 eh jaja que cabrón gracias gracias que bueno no? vamos a votarle mas no? no falta uno y si le votan los 12? ah, no pasa nada tampoco vaya mucho donde le hay la verdad Andes, nos habéis botado el otro porque era negro, ¿no?